La nueva actualización de juegos, Emoticón o Cararriendo acaba de llegar con muchas adiciones y cambios con un nuevo hogar y una ciudad exclusiva, exploremos los detalles de esta aventura en París, ¿están listos? Hola amigos, esto es Samo. En este vídeo les contaré todas las cajas secretas. Ubicaciones para la nueva actualización de juegos, Emoticón o Cararriendo. Muchas de ellas contienen Gams y el resto contienen una buena cantidad de monedas todas ellas te ayudarán a recolectar los elementos para esta actualización en general para poder conocer todos los detalles debes ver este vídeo en su totalidad y tampoco olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal y activar el botón campana y comencemos primero. Esta actualización contiene 6 cajas secretas déjame decirte la ubicación de la primera. Caja secreta es la única en la ciudad de casa si lo encontrarás en lo alto de la torre Eiffel, vayamos a, música, finalmente he llegado y como puedes ver contiene 3 Gimps. Su ubicación fue fácil, ¿no? Así que vamos también ahora, averiguémoslo juntos. Sobre la ubicación de la segunda caja secreta primero estará dentro de Robot City, la encontraremos exactamente en el escenario al lado de Dreadboy así que vámonos ahora vine y como puedes ver esta es la caja, usaré el andador para bebés en orden para conseguirlo en general también contiene 3 Gams me gustan mucho estos premios ya que para la tercera caja secreta no hay mucha separación si está ubicada en la parte superior del robot arcade, vayamos directamente a ella finalmente después de. Todo ha llegado como puedes ver, esta es la tercera caja secreta. Contiene 1000 monedas. Es maravilloso, ¿no? Tal vez te ayude a recolectar la ubicación de la cuarta caja secreta. También es muy fácil. Está ubicada encima de la bandera en la palabra PK. Emoticón o cara riendo. Ya vine usaré un avión para poder conseguirlo rápido lo tengo y hay 1,000 monedas dentro no lo puedo creer ahora les diré la ubicación de la quinta caja secreta y la penúltima es que nosotros lo encontraremos en la agencia y finalmente, después de todo, como pueden ver ahora, esta es la quinta caja secreta, contiene 1000 monedas. Bien, hemos llegado a la última caja secreta con nosotros en esta actualización, chicos, la sexta y última caja secreta estará dentro. El juego, emoticón o cara riendo champions entremos también para conseguirlo debes ganar todas las etapas porque es al final del juego y finalmente después de que hayas destacado en todas las etapas me gustaría decirte que este es el sexto y último secreto. Caja contiene 3 gemas, sí, me encanta esto, en total tenemos 9 gemas y 3000 monedas en las cajas de esta actualización, de hecho, estas son todas las cajas secretas, si realmente te beneficiaste con este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal, activando el botón de campana gracias por mirar y adiós.